Y hablé con un amigo que me dijo Martín, vos no hiciste nada, no sos... Bienvenidos a Talk News Ok Martín Sirio compartió un profundo mensaje en redes sociales con el cual pidió disculpas y aseguró no ser nada de lo que se le acusa La faraona, como muchos lo conocen, publicó un largo video en YouTube En el que aseguró que es el video más difícil que ha hecho desde que arrancó en redes sociales El influencer dijo textualmente que se equivocó y pifió con el Dippy Porque ahora están haciendo con él lo mismo que él hizo y que esto le deja gran aprendizaje Me equivoqué, la pifí feo con el Dippy No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones ya que próximamente hablaremos de la supuesta denuncia realizada en contra de la faraona Martín Sirio también expresó que los tweets que todos leímos es algo aberrante Que tuvo que pasar por un proceso de desconstrucción y de crecimiento muy reciente Ya que todo eso sucedió cuando apenas tenía 31 años de edad y ahora tiene 36 En ese proceso de desconstrucción no aceptaba que era una persona pobre Que no se aceptaba a sí mismo y que se sentía inseguro Además de que sentía sentimientos malos en contra del mismo ¿Y no fue hace tanto eso? ¿Cuándo fue que empecé a cambiar? El artista se defendió además asegurando que el contexto en el que vivía era otro Que Twitter era el desagüe de las redes sociales Y escribir ese tipo de cosas era algo normal Y que a la gente le gustaba y se reía La faraona además aseguró que toda su agenda laboral se cayó Todos sus planes se fueron abajo al igual que los seguidores en redes sociales El artista asegura que todo se trata de una campaña para silenciarlo Ya que le asegura ser la voz de muchos de quienes no tienen voz Y además visibilizar grandes causas en la sociedad argentina Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like Compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días